Para este talentoso jugador Ahí va, habilitado para definir Impresionante, Jatric, de esta fábrica de hacer goles Y es bastante de un equipo, ya ni hablar de un solo jugador Se viene y no deja de avanzar Quería creer, ahí lo tiene Tres goles formidables para este talentoso jugador Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado ¡Vamos a ver! Oportunidad para centrar ¡Quiere pegarte! ¡Gol! 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 El arquero que acaba de regalar los pelotas al contrario ¡Cayó otro, Lomago! Y poquito a poco están aumentando la ventaja Un zapatazo desde ahí la mete ¡Gol! 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 Están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo Bueno, la verdad que le pegó con alta vida Dejaste la trayectoria de la pelota Ojo con la que tiene ahora, ojo ¡Caño otro, lo barro! Y poquito a poco, que están aumentando la ventana Pero podemos decir ahora mismo que la transferencia está confirmada ¡Seguero! ¡Ceguero de la pelota, ceramiento! ¡Con un tubo despegado! Este sí que le pegó con alta vida, ¿verdad? Mirá la distancia que había y sin embargo Fíjate cómo salta de alegría ahora ¡Y ahí le pega! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia Y sí, confirmar que se retira al... ¡Y ahí le pide la pelota! ¡Tunceño! ¡Tunceño! ¡Y lo puedo festejar! Este equipo ha acostumbrado a los aficionados A un juego de ataque Y eso es lo que están consiguiendo Mucho ataque y goles Acá hay posibilidad ¡Ahí está! ¡Qué partido lo acaban de empatar! Se frotaba las manos el arqueo Al engrosar su lista estadística Un número más a los arcos en cero Ahí va, habilitado para definir ¡Está! Vamos a ver otra vez este balón Que mete profundidad para empezar el peleón Ahora te digo que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar ¡Fuerza! ¡Avanza firme con el balón! ¡Gol! ¡Zor! Pegó de tan lejos Que necesitaba un sueño postal Para que llegara el arco Podríamos decir que el arqueo podía echar algo más Pero iba tan fuerte el disparo Que era inatajable parece